Si querí lo mejor de mi vida, te lo merecías. Te hice reina y te puse en el trono, tal vez por amor. Por mi orgullo, te puse en el suelo, que no se te olvide. Quería que el pedestal, donde estabas, que hacer el roncón. Pero supe bajarte al nivel, que te has perecido. Si por mi conociste las nubes, allá te subí. También pude ponerte en el suelo, no vas a que sepas. Por cualquiera de tu mal trono, no vas a que sepas. ¡Suscríbete al canal!